El privilegio de rimar no es decir, es saber que se dice, dice Un sello está pa' se imprime, en cualquier rima que yo tire, se vive en Chile Hip Hop mijo, pa' que respire, aguanta, que Soroka se emociona cuando hago esto Porque lo llevo aquí adentro, hace todo esto, hace todo esto Yo, la pulenta, loco won, Hip Hop de corazón, y expreso emoción El sabor del indio latino, es cual o estilo, y sigo con mis hermanos a todo ritmo Con los cuales esta música yo vacilo Los cocos, rimas traen acá, la pulenta, loco won Los cocos, rimas traen acá, la pulenta, loco won Los cocos, rimas traen acá, la pulenta, loco won Los cocos, rimas traen acá, la pulenta, loco won Yo represento a la antigua, que esto no pare, que es puro sí Riva del grande, los cocos en la cima, sin pasar por encima de nadie Música en el aire, que te mueve, con fuerza y pa' delante Con aguante mi gente, hoy y siempre La pulenta, loco won Todos los micrófonos se montan, vacilón, marihuana y alcohol Hip Hop, rebelión, y se viene con todo El Rey con Jota, y su flow, hombro con hombro En las mismas coordenadas, condenadas de estesofrenia mental En la oscuridad está el desorden, acá nadie se esconde Los cocos, rimas traen acá, la pulenta, loco won Los cocos, rimas traen acá, la pulenta, loco won Los cocos, rimas traen acá, la pulenta, loco won Los cocos, rimas traen acá, la pulenta, loco won Amén.